La situación que la reina Leticia no conseguiría resolver con su familia. Se acercan las navidades y con ello el pronto regreso de la princesa Leonora a España. La reina Leticia y el rey Felipe aguardan con ilusión convivir en estas importantes fechas con sus dos hijas, especialmente con la futura reina que ahora se encuentra formándose en un reconocido instituto en Gales. Además, los abuelos se suman a la emoción del esperado reencuentro con la joven. Será entre el 10 o 11 de diciembre cuando la heredera al trono español aterrice en el país ibérico donde pasa a poco menos de un mes, debido a que debe emprender su regreso el 5 de enero. Una fecha crucial y en la que no podrá coincidir en la acostumbrada visita a su abuelo Jesús Ortiz para comer el roscón de reyes el 6 de enero. Los compromisos en la formación de la princesa Leonor son ineludibles por lo que este será el primer año que no puede cumplir con esta tradición. Al respecto, a la reina Leticia no le queda mucho por hacer, es de las primeras comprometidas con las responsabilidades que pesa sobre los hombros de su primogénita. El padre de doña Leticia es muy acercano a sus nietas y ahora no puede convivir con una de ellas tanto como quisiera. Desde la pasada visita en el mes de octubre, Leonor de Borbón no ha tenido la oportunidad de convivir con su familia, por fortuna, su cumpleaños lo pudo celebrar cerca de ellos. La reina Leticia, en la medida de lo posible, logra que sus hijas puedan convivir con parte de su familia, que como todos conocen, no pertenecen a la realeza. Sin embargo, trata de mantener este vínculo con total normalidad, especialmente con sus padres. En momentos importantes de la princesa Leonor y la infanta Sofía se les ha visto a los progenitores de la reina de España compartiendo y formando parte de la ajetreada vida que lleva la monarca junto a su esposo Felipe VI. Gracias por ver el video.